En horas de la mañana de este lunes, dos jóvenes identificados como Danilo Mancilla Yáñez, de 19 años, y el ciudadano argentino Mauricio Rodas, de 21, fueron detenidos por carabineros al interior del Club Social Sociedad de Instrucción Popular. Un llamado a la policía alertaba que los jóvenes se habían ingresado a este quebrando un vidrio. Al llegar carabineros al lugar, pudo sentir desde el exterior del inmueble fuertes ruidos, por lo que decidieron a ingresar, sorprendiendo a los dos jóvenes que en dos mochilas diferentes mantenían botellas de licor, de vino, alimentos comestibles, un parlante de radio y otras especies de valor. Ambos fueron detenidos por delitos de robo en lugar no habitado y no mantenían antecedentes penales al momento de su detención. El día aproximadamente a las 5 de la mañana se recibió un llamado al celular del cuadrante, el cual manifestaba que en calle Colón había un individuo en el interior de un domicilio. El personal llegó al lugar, se percató de que había evidencia de que había gente en el interior, ingresó y procedió a la detención de dos sujetos en el interior del inmueble. Los policías realizaron otro operativo tras el llamado de un hombre que señaló telefónicamente que se encontraba en su domicilio de calle Teniente Serrano frente al número 0628, cuando se percató de que al interior de este permaneció un joven, quien al verlo sacó un cuchillo y lo amenazó de muerte, para luego darse la fuga tras romperle parabrisas y vidrios de su vehículo, el que se encontraba en su estacionamiento. La víctima lo siguió y cuando éste ingresó a un domicilio, procedió a llamar a carabineros, quienes recuperaron el cuchillo, procediendo a la detención del joven, identificado como Rubén Antriz Cárdenas, de 23 años.